Hola, bienvenida. Ahora vamos a elaborar el ciervo que utilizamos para decorar nuestro telar decorativo paisaje número 3. Ese vídeo tutorial lo puedes encontrar en mi canal de lana bolle. Para este ciervo lo primero que necesitamos es una regla para medir 12 centímetros de alambre de floristería que pondremos doble y enrollaremos entre sí para darle firmeza. Estas dos piezas las uniremos formando una letra D. Yo utilizaré vellón en color natural. Sujeto el vellón al punto en el que se unen estas dos barritas y voy cubriendo el alambre enrollando el vellón sobre éste, sujeto dando puntadas con la aguja alrededor del alambre. Ten cuidado y así continúo cubriendo completamente esta letra T de alambre. Si haces clic en estos pétalos rojos que aparecen en la parte inferior derecha de tu pantalla, puedes hacer clic en suscribir y tendrás acceso a todos los nuevos tutoriales que iré publicando semana a semana. Ahora que cubrimos completamente esta estructura, que será la base de nuestro ciervo, ya podemos identificar estas patitas delanteras que se están asomando. La línea recta será el cuerpo. Entonces ahora comenzamos a rellenar lo que es la espalda baja del animalito. Necesitamos que sea un poquito más prominente que el resto del cuerpo. Simplemente ponemos un poco de vellón alrededor y fijamos con nuestra aguja para fieltro. Vamos dando forma en los bordes y ahora hacemos la parte superior de la espalda del ciervo. Tienes que ir pensando qué nombre le vas a poner a tu animalito. El mío creo que se va a llamar Bartolomé. Separo dos trozos de vellón del mismo grosor y comienzo a filtrarlo y a dar puntadas y puntadas hasta lograr que quede compacto. Y lo voy compactando hasta lograr las patitas traseras de mi animalito. Lo doblo y doy puntadas firmes y profundas para marcar las rodillas de estas piernas. Y así están listas para adherirlas al resto del cuerpo. Con puntadas profundas adhiero la pierna a este cuerpo pero siempre siendo cuidadosa pues recuerda que al centro de este cuerpo hay un alambre que podría romper tu aguja. Continúo definiendo agregando un poquito más de vellón en la colita. Y defino más estas patitas para que queden con la forma correcta. Ahora tomo un trozo de vellón, lo anudo y dejo una parte sobrante de vellón a cada extremo de este nudo. Una de estas partes sobrantes será la nariz de mi ciervo y la otra el cuello. Y el bulto que produce este nudo será la cabeza. Lo comparo con el cuerpo para saber si la proporción es correcta y retiro el exceso con una tijera. Ahora daré puntadas profundas para lograr compactar todo este vellón. Y poco a poco irá cobrando la forma que quiero, que sea una nariz puntiaguda. De la parte que sobró para el cuello retiraré una parte de vellón del centro de este bulto. Y de la parte frontal la achicaré para que queden la nariz más pequeñita. Continúo definiendo la nuca de esta cabecita y ya comienza a asomarse por ahí una carita. Con esta parte que dejé para el cuello la abro y la utilizaré para adherir la cabeza al cuerpo. Y la voy adhiriendo con esta aguja. Ya ves que no es difícil, es solo un asunto de atreverse a hacerlo, hay que intentarlo. Si tu animalito no resulta como tú quieres a la primera vez, no pasa nada, lo intentas otra vez, te va a servir para aprender. Agregó una franja en vellón marrón claro a toda la espalda. Y ahora también pondré una parte que cubrirá toda la frente y la mollera hasta llegar al cuello y unirse con la franja que puse en la espalda. Dejaré partes visibles del blanco original que usé para dejarlo como cuenca de los ojos. Con un vellón en un tono piel, cubriré las patitas enrollándolo alrededor, dando puntadas, retirando el exceso con una tijera y así repetiré en todas las patitas de mi ciervo. También cubriré los costados del cuerpo pero dejaré la barriguita con el color natural. Así como también dejaré visible el color natural en parte de la cara. Con un poquito de vellón en negro, cubriré la punta de estas piernecitas para que simulen ser los piecitos. Basta con ubicar el vellón en el lugar que quieran y luego comenzar a envolver estas patitas. Retomo el color que utilicé para cubrir la espalda de mi ciervo y afiento una figurita de forma cuadrada. Ahora agrega un poquito al centro de este tono piel y haré una línea en negro muy cerca del borde superior de este cuadradito pero solo en dos de sus lados. Repetiré este proceso una vez más y haré un tercer cuadradito de igual forma pero un poco más grande. Dejando siempre el borde negro hacia arriba lo que haré será unir la punta inferior de este cuadradito dando unas punzadas con la aguja para que quede de esta forma y pueda adherirla como la colita de nuestro ciervo. Bueno y ya pensaste que nombre le vas a poner al tuyo? Con punzadas profundas fijo en el lugar que corresponde y luego con punzadas un poco más superficiales voy definiendo la forma y el lugar. Repito el mismo paso con estos dos cuadraditos pequeñitos. Estos serán sus orejitas. Y continúo agregando un poquito más de vellón en color piel para dar un poco de color a esta carita sin cubrirla completamente. Es importante también dejar partes a la vista del vellón base que utilizamos. Amaso con mis dedos un poquito de vellón en negro, lo goblo para que quede más firme y miro para saber la proporción de esta naricita. Corto el exceso y ahora a pegar a la naricita con una aguja. Voy agujando por los bordes y presionándola hacia abajo para que se vaya formando esa naricita. Y con un hilito delgado de vellón en negro también que marcaré a la mitad de este, lo fijaré justo al centro de la nariz por abajo. Y así comenzaré a formar esta boquita. Marco hacia un costado. Y cuando decido el tamaño que va a tener esta boquita puedo cortar el exceso. Daré punzadas insistentes para que esta línea quede más delgadita y muy bien definida. Y luego repetiré lo mismo al lado izquierdo. Formo una pequeña bolita en vellón negro y voy a adherir a esta área que dejé en blanco. Así formaré el primer ojito. Voy siempre trabajando al comienzo en los bordes. Eso es para lograr fijar en el lugar correcto el pedazo de vellón. Agrego una hebrita de vellón en gris para otorgar una luz muy sutil a modo de párpado en la parte superior de este ojito negro. Y ahora agregaré una diminuta chispita de luz en celeste. Y ahora con un hilito en vellón negro comenzaré a formar unas coquetas pestañas. Y agrego como segundo toque de luz una chispita en vellón blanco sobre la chispita en celeste pero no cubriéndola completamente. En vellón blanco agregaré unos puntitos sobre el lomo de mi ciervito. Este animalito lo utilizaré para decorar un telar paisaje en relieve que puedes encontrar en mi canal Lana Bole en YouTube como telar paisaje 3. Pues ya tengo otros dos paisajes online. Uno con un puente, otro con un río y este con un bosque de noche al que le agregué una luna utilizando un material muy poco convencional para telares. Si te gustan mis videos dale me gusta y suscríbete a mi canal por supuesto. Búscame en las redes sociales como Lana Bole para que podamos mantener contacto y me permitas el honor de que yo también pueda ver tus tejidos. Un beso y abrazo mundo en la nube, tu amiga Lana Bole y el ciervo Bartolomé. Un beso y abrazo mundo en la nube, tu amiga Lana Bole y el ciervo Bartolomé. Un beso y abrazo.